Hola, bienvenido. Lo que vamos a hacer ahora es configurar los modelos Category y Wine. Son modelos que ya hemos explicado y que van a conectar con nuestras tablas de Category y de Wines, que son las tablas que nosotros hemos definido a través de las migraciones anteriormente. Aquí, fíjate que aparece un error, un subrayado, y lo que nos está diciendo finalmente es que no puede encontrar la factoría para el modelo Category. Bien, ¿qué es una factoría? Si vamos al modelo User, fíjate que también utiliza el TradeHashFactory y lo que está sucediendo es que dentro de DatabaseFactory existe un archivo UserFactory y como existe, entonces sí que la reconoce en el modelo User, pero como no existe para categorías, directamente no lo reconoce. Una factoría es una fábrica de datos. En este caso, crea datos falsos para lo que es un modelo User. Aquí lo definimos nosotros. Nombre, email, mailverifyetat, password y remembertoken. Fíjate que utiliza un helper fake, que es para crear datos falsos, y lo que hace es crear un nombre falso, un email, una marca de tiempo con carbon, utilizando el timestamp actual, en este caso la fecha actual, en formato año, mes, día, hora, minuto, segundo, y aquí automáticamente crea un password para poder encriptar una contraseña en base de datos y que por defecto sea password. Bien, aparte de establecer el remember token con un random de 10, utilizando la clase str. Entonces, de esta forma podemos crear datos falsos que son muy interesantes para cuando estamos trabajando con datos ficticios al inicio de nuestro desarrollo, muy útiles para crear datos en masa y probar nuestras aplicaciones, y también para cuando estamos desarrollando test. Bien, para cualquiera de los casos realmente es súper interesante. Dicho esto, nosotros en nuestro modelo no lo vamos a utilizar, así que lo podemos omitir. Bien, antes de empezar, lo que voy a hacer es utilizar el plugin que yo utilizo cuando estoy trabajando con Laravel y PHPStone, que es siempre que trabajo con Laravel utilizo PHPStone, y es el plugin Laravel Idea. Como puedes ver, aquí he escrito Help, que es Helper, y esto lo que hace es principalmente buscar información de las migraciones para ayudarme a autocompletar el código en mi modelo Eloquent, en este caso el modelo Category. Con esto consigo que en mi modelo pueda tener acceso y pueda conocer todos los atributos que yo he definido a través de las migraciones, y es muy útil para no solo mi modelo, sino en cualquier lugar de la aplicación, poder acceder a las columnas o a los atributos que yo tengo en mis modelos. Bien, me ayuda mucho a escribir código porque si tengo alguna duda en algún momento me va a autocompletar y me va a soltar información que me va a ayudar, como te digo, mucho a poder desarrollar más ágilmente. Lo primero que vamos a hacer en nuestro modelo, UseHashSlack, vamos a utilizar el thread que definimos anteriormente. Si vamos a revisar este thread, ahora el error que teníamos anteriormente del método saving que no se reconocía ya no existe, porque sabe que está dentro de un thread que se llama HashEvents, como puedes ver aquí. En este thread tenemos el método saving, que es el que nosotros estamos llamando, y esto tiene un callback, que es un closure, que estamos utilizando directamente aquí. Y lo que hacemos es, cuando se esté guardando, sea creando o actualizando, vamos a sobreescribir el slide. Bien, así que de esta forma tan sencilla ya estamos utilizando el thread en nuestro modelo. Y como te decía, a partir de ahora, los modelos por el router se van a reconocer a través del slack, y cuando guardemos un modelo automáticamente sin que definamos el slack, se va a guardar de forma automática a través del nombre que le hayamos dado. A continuación vamos a definir Feeable. Feeable es para protegernos de lo que vienen a ser ataques de asignación masiva. ¿Qué es ataque por asignación masiva? Es cuando nos intentan insertar información adicional en nuestras tablas, en nuestros modelos, que nosotros no queremos permitir. Por ejemplo, si tenemos un modelo user con una columna isAdmin, esa columna seguramente no vamos a querer enviarla desde un formulario público. Sí desde una administración donde los usuarios que tienen acceso son usuarios que están identificados como administradores, pero no desde una parte pública. Entonces, para evitar todo eso, podemos hacer uso de Feeable para protegernos de asignación masiva. Es decir, si nosotros tuviéramos una columna isAdmin y no la ponemos aquí, cuando intentemos insertar el array de datos que viene desde el formulario, aunque venga esa columna, no se va a insertar porque la estamos protegiendo añadiendo la Feeable. Bien, así que más o menos es eso. De todas formas, tienes una entrada más profunda en el blog de la plataforma asignación masiva del Laravel y ahí te explico de qué trata el tema de la asignación masiva. Muy interesante. Al final, tenemos que poner aquí aquellas columnas que queramos que se puedan insertar de forma masiva utilizando, por ejemplo, los formularios cuando estemos trabajando con formularios o también peticiones HTTP desde APIs o cualquier otra cosa. Bien, lo que queramos permitir insertar de forma masiva lo añadimos a Feeable. Lo que no, datos sensibles, no los añadimos. Dicho esto, ¿qué vamos a tener? Fíjate que me voy autocompletando. Mato completa porque estoy utilizando Laravel IDEA, como te decía, y entonces pues mato completa. Además, me dice que puedo añadir todos los campos en horizontal o en vertical. Si le doy aquí, automáticamente me los va a insertar todos. Bien, así que de una forma muy sencilla me lee las migraciones y me permite autocompletar este código para que yo no lo tenga que escribir. Así que es realmente una funcionalidad muy útil. Ahora vamos a definir un método que es el método Wines. Te podrás imaginar que esto es para acceder a los vinos que tienen relación con una categoría. Recuerda, en la tabla de Wines tenemos una foreign key que es Categoría ID. Y nosotros estamos en el modelo Categoría, así que una categoría tiene muchos vinos. Para poder acceder a estos datos simplemente vamos a hacer un return de this has many y el modelo relacionado, que es el modelo Wines. Con esto lo que le estamos diciendo a Eloquent es cuando tenga una instancia del modelo Categoría voy a tener acceso a un método Wines que me va a permitir acceder a todos los vinos. Pero no solo acceder a la colección, también acceder al conteo, poder crear, editar, eliminar. Es decir, poder hacer lo que necesite desde una categoría para los vinos que estén relacionados. Si nos fijamos en la firma de has many, tenemos tres argumentos. Related, foreign key, local key. Related es el que nosotros hemos definido que es la relación del modelo. Necesaria porque Eloquent no conoce qué relación es. Esta es necesaria. Las otras dos no son necesarias. Las podemos definir o no. Bueno, si nosotros tuviéramos foreign key y local key que trabajaran de otra forma foreign key es el Categoría ID en la tabla de Wines que no se llamara Categoría ID siguiendo las prácticas del árabe es decir, en minúscula nombre del modelo con el sufijo guión bajo ID sí que las tendríamos que definir si se escribieran de otra forma y local key es la primary key de nuestro modelo Categoría en este caso si trabajara de otra forma, se llamara de otra forma, también le tendríamos que informar. Bien, en otro caso, como es una primary key y el modelo y la columna es el ID no le tenemos por qué informar. Y ahora vamos a añadir una cosa muy interesante que voy a añadir y te voy a explicar para que veas que realmente nos va a servir mucho para nuestros modelos. Bien, esto es lo que te quería enseñar. Fíjate, ahora vamos a añadir todo lo que necesitamos. Lo que hacemos es añadir un atributo personalizado. Este atributo es imatch url. Bien, es decir, nosotros estamos añadiendo un atributo adicional a nuestro modelo Categoría. ¿Para qué es este atributo? Para que cuando queramos mostrar la imagen en el frontal, automáticamente tengamos una nueva columna entre comillas, que es un atributo, llamado imatch url. Es decir, un atributo nunca se accede a través del método, sino que se accede como si fuera un atributo utilizando esta sintaxis. Bien, en este caso vamos a tener acceso directamente a la url de la imagen utilizando nuestro upload service. Para que quede claro lo que vamos a estar haciendo, es primero importamos illuminate database eloquent cash attribute y a continuación importamos también lo que es nuestro servicio adload service. Así que con esto, lo que hacemos es retornar un dato utilizando la columna imatch de nuestro modelo y va a generar la url accesible desde el front, desde los archivos blade, desde el motor de vista de blade, para cuando estemos listando en este caso las categorías, podamos renderizar también la imagen. Bien, esto estaría muy bien que lo centralizáramos en un trade adicional. ¿Por qué? Porque podríamos crear un trade con el método imatch url y que sea un atributo para trabajar con las imágenes. Bien, y de esta forma tener acceso a las imágenes, ya que lo tenemos en categorías y en vinos y sería reutilizable en estos dos casos. Esto te lo dejo a ti como ejercicio. Crea un trade que defina este atributo y que automáticamente lo puedas utilizar en tu modelo category y también en tu modelo wine. De momento estamos en el modelo category, pero a continuación vamos a ir al modelo wine para poder llevar a cabo también esta configuración. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Ya hemos configurado el modelo category y en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero con el modelo wine. Un saludo.